Ingeniera civil, esposa y madre, ha construido una notable carrera dentro de la función pública. Por su dedicación y confiabilidad, ha sido invitada a dirigir importantes proyectos, tanto en su estado natal Hidalgo como a nivel nacional. Hoy platicaremos en corto con Paula Hernández Olmos, Coordinadora Nacional de Prospera, el programa más importante de la política social en nuestro país. Acompáñenme a conocerla. Paula Angélica Hernández Olmos nació en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, el 13 de abril de 1972. Estudió Ingeniería Civil en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con una maestría en Comunicación Organizacional Internacional de la Universidad del Valle de México y una especialidad en Política y Gestión del Desarrollo Social de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Antes de incorporarse a la administración pública, se desempeñó en la iniciativa privada, en la industria de la construcción. El estado de Hidalgo participó en el patronato del Sistema del Desarrollo Integral para la Familia y fue secretaria de Obras Públicas, Comunicaciones, Transportes y Asentamientos. Se desempeñó como diputada federal en la 61ª Legislatura, presidiendo la Comisión de Transportes. También fue integrante de las comisiones de vivienda y de vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación e integrante del Comité de Administración de la Cámara Baja, además de oficial mayor del Grupo Parlamentario del PRI. En el año 2012, fue invitada por el presidente Peña Nieto a colaborar como coordinadora del Programa de Desarrollo Social Oportunidades. A partir de septiembre de 2014, coordina el Programa para la Inclusión Social, prospera. Lo que en esta trayectoria de lo que ha venido siendo mi caminar, yo quería llegar a un área donde pudiera directamente ayudar a las familias que viven en condición de vulnerabilidad. Poder estar en Cedesol para mí era mi gran sueño, mi gran aspiración. Paula Hernández proviene de una familia hidalguense unida que con trabajo y esfuerzo lograron brindarle a ella el acceso a una buena educación tanto en casa como en la escuela. Su padre, un ingeniero dedicado a la obra pública, la inspiró a seguir sus pasos como profesionista motivada por la transformación social. Yo soy hidalguense, yo tuve la oportunidad de nacer en la capital, en Pachuca, la Bella Irosa. Vengo de una familia sencilla, mi papá de origen humilde, de la Sierra Hidalguense, de un municipio que se llama Xochicuatlán, Hidalgo. Mi mamá, pachuqueña. Y en Pachuca, nada menos donde ellos dos se conocen, donde deciden formar una familia. Una familia de cuatro hijos en donde mis hermanas, un único hombre y el hombre pues tuvo que aprender a dialogar y entenderse con puras mujeres. Pero una familia común y una familia sobre todo muy sencilla que viene de la cultura del esfuerzo, que sabemos que todo lo que tenemos solamente la única manera de tenerlo es trabajando. Esa es la educación que siempre nos dio mi papá y mamá. Mi papá es ingeniero electricista, de ahí que también siempre nos fueron inculcando el que la ingeniería tenía que ser la línea que marcara nuestras vidas. Él dedicado a la obra pública en ese entonces, estoy hablando ya de un poco más de 40 años, cuando él decide formar una familia con mi mamá, decía yo de una cuna sencilla, humilde, empiezan entre los dos, abrirse camino, abrir espacio. Él se dedica a la obra pública, empieza a hacer sistemas de agua, sistemas de electrificación. Ellos cuentan cómo en el tiempo nos llevaban a mis hermanos, pues no había cómo dejarnos. Entonces nacemos todos nosotros y nos llevaban a sus obras que eran muy, muy lejanas. En la camioneta íbamos con mi papá a recorrer todos estos caminos, no solamente en Hidalgo, sino en varios estados de la República. Y de ahí pues te puedo decir que para mí esto de conocer tanta gente, conocer la ingeniería, conocer simplemente cuando en papá me acuerdo mucho y hay fotos de cuando abren estos sistemas de agua potable, pero imagínate México hace 40 años, abrir un sistema de agua potable, cómo la gente recibía este gran beneficio, para mí era muy impactante poder acompañarlo y poder ver toda esta transformación que en sus manos recaía. Así es como él se abre paso, así es como mantiene él a esta familia con estos cuatro niños todos inquietos y todos afortunadamente en la escuela dedicados a lo que mi papá siempre dijo que él tenía hijas para que estudiaran y que en ese sentido quería ver a mujeres profesionistas. Tuve la fortuna de que fueran tanto papá como mamá muy duros en la enseñanza. Te puedo decir que había casos de que le decíamos, oye, queremos ir a una fiesta y nos decían que no. Queremos venir a que vengan a estudiar a la casa, tampoco. Queremos ir a la casa de alguien a estudiar, tampoco. O sea, era una familia en la que en la desconfianza quizás mi papá y mi mamá no permitían que sus hijos fueran más allá, eran muy celosos. Entonces estuve en esta escuela de monjas en el Estonac y luego tengo la oportunidad de que me fuera yo a la prepa del Tecnológico de Monterrey. Ahí me voy a estudiar la prepa con toda esta misma dinámica de no fiestas, de no amigos, de tú te tienes que dedicar a la escuela, tú tienes que ser un profesionista. Y en ese sentido un día pues se nos abre la puerta a un mundo bien diferente que era la oportunidad de ir a estudiar la carrera a Monterrey. Hoy a la fecha me sigo preguntando cómo alguien que venía de tanta restricción, de una educación tan cerrada y tan dura y el hecho de no salir a ninguna parte, no ver el mundo por así decirlo, le dan la oportunidad de irse a estudiar fuera. Eso es lo que decide mi papá y mamá que me vaya a estudiar a Monterrey. No conocía a nadie, nos vamos, me voy con mi hermana, la mayor, una de ellas, perdón, la que me sigue, nos vamos a estudiar y allá empezamos toda esta nueva etapa de una vida diferente. Consciente del resultado de su formación, Paula Hernández agradece la disciplina impuesta por sus padres. Al mudarse de Pachuca a Monterrey para estudiar la universidad se encontró con una vida de mayor libertades, sin embargo nunca descuidó su prioridad de convertirse en una profesionista de excelencia. Poder salir, poder tomar decisiones, pero que en ese sentido pues mis papás nunca se desentendieron, siempre estaban presentes aunque lejos, siempre estaban presentes y además yo quiero recordarle en ese entonces y todavía hasta hace poquito al auditorio, pues hacer una llamada de larga distancia era carísima, entonces yo me acuerdo que nosotros guardábamos nuestras llamadas de larga distancia para que el domingo le marcáramos a mi papá y mi mamá, porque además en domingo era la tarifa más barata y le hablábamos y nada más era rapidito la llamada de papá, mamá, ¿cómo estás? ¿nosotros bien? Y en ese momento aprovechaba mi papá y mamá para regañarnos y decirnos ya vimos que están saliendo ya, porque todo era a través de permisos, nosotros dormíamos al interior de la escuela y entonces todas las salidas tenía siempre que firmar. Todos estos permisos los mandaban a casa y era el regaño, ¿no? ¿De dónde anduviste? ¿Por qué tantos permisos? Yo hoy que lo veo, no tengo más que agradecimiento a mis papás de que me hubieran formado de esta manera, que con esa dureza con la que, fue dureza pero con amor, o sea, nunca fue una familia de golpes pero si era una familia dura. Entonces eso hoy lo agradezco porque también todo llegó a su tiempo, nada más que no te das cuenta lo importante que esto significa. Cuando te dicen es que ya será momento, cuando eres adolescente y empiezas a cambiar y te quieres ver más grande y que te dicen en tu casa, espérate, ya llegará el momento en que te arregles, en que te maquilles y tú no lo entiendes en ese momento. Hoy al paso del tiempo me doy cuenta que todo llegó en su momento gracias a estas restricciones y que después que ya entendí yo esta parte, cuando llego a la carrera te puedo decir que sí había una vida de libertad pero ya había una claridad. Yo sabía que quería ser y quería ser una profesionista. Entonces aún a pesar de poder salir y poder hacer mi vida, siempre estuvo por encima mi carrera. O sea, te puedo decir que mis desvelos mayores eran estudiando más que en la fiesta. Sobre todo lo que yo imaginaba era poder transformar. Yo quería una carrera que no me agobiara de estar encerrada. O sea, para mí el pensar en cerrarme en un espacio me resultaba difícil. Yo me veía en espacios abiertos transformando los lugares y el sueño siempre era de la nada ver algo construido. Y por eso era mi sueño poder ser ingeniero civil. Entonces así creo que cada quien, cada una de las personas, tenemos una afinidad. El chiste es encontrarla, que no es fácil. Por eso cuando estás joven y tienes que tomar la decisión de estudiar una carrera es tan difícil porque tienes tantas cosas en la cabeza, te pasan tantos temas y los que menos te pasan realmente es qué voy a hacer en el futuro. Cuando eres joven no te ves en el futuro. Pero si tú encuentras ese gran tema que es el tuyo, tu pasión por lo que te gusta, estoy convencida que vas a ser un muy buen profesionista en lo que tú quieras, en lo que sea. O sea, por ejemplo, quien es chef pues tiene que amar la cocina, tiene que amar el sabor. Yo no podría ser chef, ¿no? O sea, cada carrera tiene su lógica, su chiste y en ese sentido para mí, por ejemplo, recorrer Reforma y ver los edificios y ver esas grandes torres que se construyen y entender lo complicado y lo que la ingeniería logra para hacer que estas torres se mantengan a pesar de cualquier temblor o a pesar de cualquier contingencia, es sin duda un gran trabajo. Al regresar, Paula Hernández nos platicará cómo ingresó a trabajar al gobierno del Estado de Hidalgo y posteriormente al Congreso de la Unión como diputada. Al terminar sus estudios, se dedicó a laborar en el sector privado en el ramo de la construcción, pero en el camino se encontró con la oportunidad de cambiar hacia la función pública donde se ganó la confianza de personajes clave que la impulsaron a despegar como una figura política. Tuve la oportunidad de empezar a trabajar en el gobierno, me cambia completamente la vida, o sea, me puedo regresar un poco, termino mi carrera, regreso a Pachuca, quiero trabajar en algo que es mi carrera, duro casi 10 años haciendo lo que mi carrera me había enseñado y en ese momento tengo la oportunidad de ser invitada primero a una campaña y luego a un gobierno. Para mí era algo totalmente diferente, totalmente nuevo, que sí me llamaba mucho la atención, que sí decía yo, bueno, ¿qué es esto? ¿cómo se hace? ¿cómo se hace la política? Cuando hoy entiendo que además todos somos políticos, cualquiera que te diga que no es político no es cierto, hasta en tu casa eres político. Cuando recibo esta invitación de poderme ir al gobierno, te puedo decir que recuerdo claramente el primer día que presentan el gabinete, cuando yo voy de secretaria de obras y me ponen en una mesa donde están todos los secretarios y llegan todas las cámaras, las fotos, las luces, si llega ese momento que tú dices, ¿qué es esto? A mí la mayor fotografía que me habían sacado era la familiar, la que tú pones enfrente y te tomas la foto con tu familia, jamás había yo sido alguien público que hubiera yo estado presente con un mundo de cámaras enfrente. A ver, hay un personaje para tu vida política y para todos nosotros los mexicanos que vale la pena subrayar en esta charla. Me refiero a Miguel Ángel Osorio Ochoa. ¿Cómo te invita primero a formar parte de su equipo de campaña y después por qué decide que tú seas la secretaria obras, asentamientos, comunicaciones, para que nos entendamos la ACT de Hidalgo? De Hidalgo. Pues mira, él es un hombre que yo digo, creen las mujeres. Yo tuve la oportunidad de conocerlo a él y de saber cuál era su trabajo cuando él estaba en el gobierno estatal. Y de ahí él sabía y conocía a mi familia, sabía que éramos todos nosotros empresarios, pero empresarios de esfuerzo, de trabajo, de lucha de todos los días. Él me invita a que vaya yo a su campaña con la idea de acercar a toda la iniciativa privada. Cuando termina la campaña y gana, la verdad es que yo dije, bueno, muchas gracias. Para mí ha sido una gran oportunidad de estar aquí acompañándote, pero yo ya me regreso a mi chamba. Yo a lo que he estado haciendo siempre y nunca me esperé ni nunca le pedí y nunca le dije, oye, porfa, hazme secretaria o dame un puesto en tu gobierno. Y tan fue una sorpresa que te digo que un día antes de que dé a conocer su gabinete, me hace favor de hablarme y de decirme que me vaya yo de secretaria de obras, que era todo un cambio, o sea, era Paula totalmente diferente de lo que había venido haciendo y de cómo se había imaginado empezar una nueva etapa. Y también puedo decir que yo inicié diciendo, no me tardo al rato, regreso. Cuando yo le avisé a mi familia y sobre todo le dije a mi papá y a mi mamá, oye, es que me están invitando al gobierno, como ven, al final de cuentas, ya profesionista, pero hija de familia. Y sí tenía yo como que tomar el parecer y en cuenta la opinión de mis papás. Y ellos me dijeron, pues adelante, es tu vida, lo que tú quieras. Y me acuerdo mucho que le dije a mi papá, no te preocupes, yo en un año regreso. Y ese año se ha convertido ya en un poco más de 10 años, donde en Hidalgo se dice que cuando tú conoces la política y se te mete este gusanito ya es imposible de que se te salga. Y es cierto, porque entonces empiezo en obras públicas, empiezo a transformar, tengo la oportunidad de acompañar a un gran gobernador en esta tarea de transformar su estado. Y entonces me enamoro completamente de lo que era la Secretaría de Obras Públicas. Cuatro años tuve la oportunidad de estar ahí, cuatro años que me tocó, te decía yo, transformar. Es una secretaría, hoy está ya un poco cambiada, pero era una secretaría con mucha diversidad. O sea, era una secretaría que veía tanto temas de agua, drenaje, carreteras, puentes. Nos tocaba ver, por ejemplo, transporte público, porque también estaba sectorizado el transporte. O sea, asentamientos, estaba sectorizado lo que viene siendo el organismo de vivienda en Hidalgo. O sea, era todo lo que tuviera que ver, yo así lo sintetizaba con la tierra, tenía que ver con esta secretaría. Entonces era bien interesante porque eran, yo a veces decía, es que me tengo que poner un chip y luego ponerme otro chip. Y luego, o sea, era entender los diferentes temas que tenía esta secretaría y hasta temas como, por ejemplo, venir a ver el presupuesto. Yo recuerdo cómo veníamos en ese entonces, era la contadora Nubia Mayorga, secretaria de finanzas. Hoy es directora de los pueblos indígenas. Y veníamos juntas a la Cámara de Diputados a negociar muchas veces el presupuesto. Bueno, negociar es un decir, la verdad es a presentar proyectos de Hidalgo, porque además sucedía algo. Todos los estados obviamente querían presupuesto, no todos aspirábamos a tener más dinero para hacer más cosas en el estado. Pero sucedía que muchos estados no tenían proyectos. En Hidalgo eso se había entendido desde el inicio del gobierno del secretario Osorio y se dedicó a hacer proyectos. Entonces llegábamos con carpetas completas de proyectos listos para decir, aquí sí Hidalgo está preparado. Como diputada federal, Paula Hernández colaboró junto a hombres y mujeres con una importante trayectoria dentro de la política. Experiencia enriquecedora que también nos platicó. Como secretaria conozco mi estado, lo empiezo a recorrer, empiezo a conocer cada día más mis comunidades, conozco a la gente, conozco en ese sentido lo que cambiaba y transformaba una obra, no solo el sentido técnico de la misma. Yo creo que me transformé, Gustavo, de esta idea solo técnica, que cuando yo llego a la Secretaría de Obras Públicas, mi papel era ser la técnica de este gobierno, a empezar a ser la política. Conforme fui conociendo en esta parte, conocer la Cámara, de venir a la Cámara de Diputados, de conocer lo que era un presupuesto, de saber la importancia de un presupuesto bien orientado, fue cuando se da una oportunidad, es un momento político que vive mi estado en ese momento. Y sí, es Paula Hernández, la mujer ingeniera civil que deja la Secretaría de Obras Públicas para buscar un espacio en lo que viene siendo el Congreso de la Unión y poder venir a representar a mi estado. Esa 61 legislatura fue todo un semillero. Compañeros como hoy la Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz, compañeros como el secretario en su momento Jorge Carlos Ramírez Marín, el secretario en su momento Luis Videgaray, secretario Alfonso Navarrete, secretario Idelfonso Guajardo. O sea, fue una legislatura de un semillero muy fuerte de mujeres y hombres muy importantes, con una trayectoria además muy importante de todos tratando de aprendérseles todos los días, ahí a todo su trabajo y a todo su actuar. Te puedo decir también, por ejemplo, fue nuestro coordinador Paco Rojas, un gran hombre que también se le aprende mucho y donde a él le tocó coordinar a toda esta bancada de casi 240 diputados y donde además yo fui oficial mayor. Tuve la fortuna y la confianza de mis compañeros diputados de manejar el recurso de la bancada priista en la Cámara de Diputados. Al regresar, Paula Hernández nos hablará de la gran responsabilidad que recae en sus manos al coordinar el programa Nacional Prospera y cómo logra mantener a la par su rol dentro de la familia. Después de manejar las finanzas de la bancada de Dipri en el Congreso de la Unión como oficial mayor, Paula Hernández fue designada por el presidente Enrique Peña Nieto a coordinar Prospera, un programa con un presupuesto de 84 mil millones de pesos en recursos económicos directos a los beneficiarios, un puesto claro que merece entera confianza. Pues mira, yo muy agradecida con el presidente Enrique Peña que me da la oportunidad de ir a este espacio. O sea, al final yo soñaba con poder estar en el área social y entonces que el presidente me dé esta oportunidad de estar ahí en Prospera, encargarme su programa, encargarme el programa de los mexicanos, el programa más grande de política social en México, el programa que además ha sido reconocido en muchas partes del mundo y que además ha sido copiado y se sigue copiando hoy con todos los cambios en otros países, para mí es una gran responsabilidad. Con esto, como tú bien señalas, un presupuesto de 84 mil millones, 7 millones de familias, casi 30 millones de mexicanos, una imagen nacional e internacional de lo que es este programa, es una gran responsabilidad la que entiendo que tengo en las manos y solamente lo que tengo es el compromiso bien puesto, la camiseta bien puesta de trabajar todos los días y de hacer que el programa funcione. En Prospera no se puede pensar que un solo recurso, un solo peso se desvíe para cualquier otra cosa que no sea el beneficio directo de estas familias. Tiene una particularidad el programa, el dinero va directo a la bolsa de las familias, no es, por ejemplo, como el recurso público que se aplica para obras y acciones del gobierno, este es el recurso que va directo a la bolsa de las familias mexicanas. Ellas deciden cómo quieren gastar este recurso, es un recurso que va orientado a la salud, alimentación y educación de su familia, pero al final de cuentas nosotros tomamos la decisión de que se le entrega a las mujeres, el 96% de nuestro padrón son titulares mujeres, pero en sí, en ellas, es su responsabilidad cómo decidan administrar este recurso para beneficio de su familia. Su condición de servidora pública es por demás demandante, sin embargo, Paula Hernández también es esposa y madre de dos hijos, por lo que intenta compensar con tiempo de calidad los momentos que no puede estar junto a su familia. Tengo a mi marido, que yo le agradezco mucho su paciencia que tiene para compartir conmigo este espacio público y este espacio de mucho trabajo. Tengo mis dos niños, un niño de cuatro años, una niña de dos años, apenas son bebés, prácticamente mis niños, y tengo a mi mamá que me hace favor de cuidármelos. Entonces, sí es complicado para cualquier mujer en México, o sea, al final de cuentas, hoy todavía nuestras leyes tienen que seguir cambiando, tenemos que seguir avanzando en beneficio de las mujeres, en estos, por ejemplo, permisos de maternidad, donde la mujer tiene que tener más tiempo para poder amamantar a sus bebés, por ejemplo. O sea, México va evolucionando, desgraciadamente no tan rápido como quisiéramos, pero sí muy afortunado, por ejemplo, la ley de paridad que envió el presidente Enrique Peña a la Cámara, donde ya hoy por ley la mitad de las candidaturas de todos los partidos son 50% mujeres, 50% hombres. Quizás habrá quienes haya una discusión de que el tema de género no debiera de ser de cuotas, pero yo sí estoy convencida que si no fuera por estas decisiones como la que tomó el presidente, difícilmente avanzaríamos más rápido como hoy se ve que estamos avanzando las mujeres en estos espacios. Al final de cuentas, Gustavo, yo te quiero decir que yo le doy todo lo que puedo a mi familia en el sentido de amor y calidez y calidad. O sea, yo creo que en el tiempo mis hijos cuando crezcan entenderán que tuvieron una mamá que decidió trabajar y que le gustó trabajar y que en ese sentido les enseñaré los valores y principios que rigen nuestra vida, nuestro matrimonio de Paco y mía, pero también el de una familia que trabaja y que todos los días se abre camino. Yo creo que en el tiempo ellos lo van a entender y hoy es difícil, sí, porque los tiempos no te dan. O sea, yo por más que quisiera estar todos los días en la fiesta del amiguito, la fiesta del niño, la fiesta de acá o la escolta o X, no te dan, no puedes tampoco. Tú tienes una obligación como funcionaria pública de estar en el programa o de estar en donde tienes que estar. Para eso me pagan además, para estar en donde tengo que estar. Y lo que hago es combinar un poco, ¿no? También yo pongo en una balanza dónde sí tengo que estar. O sea, te puedo decir que si es el cumpleaños de mi hijo, pues ahí sí pido permiso, aviso y tenga lo que suceder, pero tenga lo que tenga que suceder, pero al final estoy con él. Pero tampoco me doy el lujo, como quizás pudiera suceder en algunos otros casos, pues de estar todos los días. Eso es imposible. Pero te insisto, yo creo que al tiempo lo van a entender ellos, como yo en algún momento, pues también entendí la posición que jugaron, el rol que jugó mi papá y el rol que jugó mi mamá. La historia es la gran juzgadora de la actividad de los políticos. ¿Cómo ves en los próximos 20 años, en los libros, en los análisis en prensa, nosotros mismos, mucho más mayores, que voltearemos a ver el sexenio de Enrique Peña Nieto? Yo te puedo decir que lo vamos a ver como el gobierno de la transformación. El gobierno que cambió las cosas ha sido un proceso bien difícil. Yo creo que el presidente tuvo dos posibilidades, y me lo imagino en estas decisiones. El poder estar disfrutando de ser presidente, de agarrar un avión que volaba, como un piloto automático, planearlo simplemente, y sobrellevarlo en un buen vuelo, un vuelo tranquilo, sin más problemas, y después aterrizarlo y entregar un avión andando, y tan, tan. Y la otra decisión era hacer que esto cambiara, hacer que México tuviera las transformaciones que necesitaba de fondo, que no iban a gustar, porque afecta intereses de muchos tipos, pero que México no se merecía mantener solamente el vuelo bajo el cual yo estoy convencida que lo habían mantenido. México necesitaba esta transformación con su reforma en educación, reforma en energética, reforma laboral, reforma financiera, todos estos grandes cambios. Yo creo que eso es lo que tenemos que preguntarnos los mexicanos. ¿Queríamos un país, o queríamos un país que no pasara nada, pero que en 20 o 30 años esto ya no aguantaba más, y que entonces hubiéramos tenido un país sin ningún futuro y sumido en la pobreza, o queremos un país que se transforme? Y en eso yo creo que hay que reconocerle al presidente Peña. Él al tiempo lo voltearemos a ver y diremos que ha sido un gran presidente o fue un gran presidente porque se atrevió a cambiar. Hoy Paula Hernández está convencida del proyecto de nación del cual es parte y a través del cual tiene la capacidad de transformar la vida de millones de familias mexicanas. Ella, como muchas mujeres, enriquece el mejoramiento de nuestro país. Yo le agradezco su compañía y lo invito a nuestra próxima emisión de En Corto, donde platicaremos con otro mexicano que está moviendo a México. En Corto,